Música 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 Bueno como vais es un video Venga como vais De culo No me vas a perder Estamos en Chile Música ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? No puede haber cora, no puede haber cora. ¿Qué hay que hacer aquí? Os lo tienen que dar. ¿Cómo lo he hecho al bebé? Gracias. ¡Venga Beatriz, vamos! Que esto no me gusta a mí. ¿No te gusta a ti el qué? La matemática. ¿Y yo? ¿No tienes una yuncana a comprare? No, 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 no. ¿Qué es lo que haces? Gracias. 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 ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Nadie en el punto uno. Ni nada en el punto uno. ¿No es una foto, es un vídeo? ¿Cómo vais? Bien, bien. Aquí están los tíos. Venga. Hemos contado otra vez las cosas. Nos hemos modificado porque él no mantiene todo otro lado. Ya has dicho cuatro, ¿no? Ya has dicho dos y cuatro. Ah, no, sí, que tenemos que ir al cuatro porque es el resto de este. No, bueno, vale, vale. Lo que pasa es que lo hemos rotado. Yo te había preguntado. ¿Qué te tenés? ¿Qué te tenés? Y me habías dicho cuatro. ¿Qué te tenés? No, espérate. 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 Venga. Eso. Venga. Y la salva aquí. ¡Eh! Vamos. Y hasta grabarnos un poco. Venga. Oye. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Léelo, Sergio, léelo. Dice muy cerca del punto verde del mapa, está el restaurante que sería San Marcos. En la puerta verán las estrellas de que está una. Si el perímetro de una de estas estrellas tiene un valor de 32 decímetros, ¿cuántos decímetros de superficie tiene dicha estrella? ¿Habría que ver la estrella como es? ¡Habría que ver la estrella! ¡Habría que ver la estrella! ¡Habría que ver la estrella! Si el perímetro de una de estas estrellas le dan el perímetro, son estrellas ¿cuántos? 8 puntos. 8 puntos. Y no tiene... vale. Me imagino que todo sale a otro brazo, otro brazo, sí, sí. 8 son 16 lados. Si tú le recortan los gicos, se podría hacer un cuadrado. No todos. No todos. Sale a uno cada lado, tío. Ya, pero si tú le cortas a un lado, se le pones a otro, me tiene un cuadrado. No echa la estrella. Un bolsillo en la foto. Y la estrella está... Bueno. ¡Hasta una ola! ¡Hasta una ola! ¡Venga, una! ¡La otra! ¡Venga! Una que viene y otra que va. ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡Gracias! ¡Eeeh! ¡Muy bien! ¡Gracias!